312 puntos, es, señorita aniversario, la candidata número 10. El aplauso para la cabana, de la tarde, señorita aniversario, 312 puntos, de la candidata número 10. Nuestro agradecimiento a cada una de las demás candidatas. Por esa participación, que digamos que hicieron un buen trabajo, tanto en la pasarela como respondiendo a las preguntas hechas. Entonces, vamos a invitar al presidente del judío, el honor, Pedro Aramo Cochante, para poder, la corona, la banda principal, al mejor traje, típico. Allá la tenemos a la muchacha, que está esperando, este momento, la diversidad. Tercer puesto es traje, típico, básicamente. Vamos pidiendo a la de Canchita, la candidata, muchas gracias. Gracias a la de Canchitas, un poquito de musiquita, Angelo, por favor. Musiquita ahí, un poquito, bien mejorita, ¿verdad? Este es un ratito para la acorrección de señorita sugerida. Una chica más, guarda esa barrita en la señorita aniversaria. Luego, ahora...